A ver, las protestas no cesan, no paran. Jorge González, cuéntanos dónde estás. Buena tarde. Cristal, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Estamos transmitiendo en vivo desde Avenida de los Insurgentes a la altura del Eje 10 Sur, frente a la estación Doctor Galvez del Metrobús. Por tercer día consecutivo en esta semana, trabajadores del Poder Judicial se manifiestan exactamente ahora frente a la Judicatura que está aquí en Avenida de Insurgentes, donde, bueno, pues están haciendo un diálogo con los consejeros con los magistrados aquí en el décimo piso. Todo esto para determinar si continúa este paro nacional, de dónde, bueno, pues todos estos trabajadores no van a trabajar hasta que, bueno, pues mejoren sus condiciones de trabajo. Los carriles centrales de Insurgentes totalmente cerrados desde hace más de hora y media. Por tal motivo, pues está complicadísima la circulación en todo el perímetro sur de la ciudad, en Insurgentes, pues prácticamente desde la zona de San Antonio hasta acá, hasta Doctor Galvez en el perímetro de Ciudad Universitaria. Así es que, bueno, pues esta reunión hasta las cuatro de la tarde, así es que continuarán estas protestas cristales pues toda esta tarde de miércoles. Por lo pronto, el reporte que tenemos. Buena tarde.